¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un capítulo más. Hoy me encuentro en el Ajusco, en la vieja confiable. Es una tarde con mucho frío, está muy nublado, pero hoy no vamos a hacer un review amigos. Hoy les voy a mostrar los puntos negativos de la RC200. Para toda la banda que ya sigue el canal, pues bueno, sabe que esta es mi motocicleta desde hace más de dos años, poquito más de dos años. Y con toda esta experiencia que he tenido manejando la motocicleta, creo que les voy a poder dar una muy buena referencia si es que ustedes están pensando en comprarse una RC. Porque a pesar de que es mi motocicleta y que la quiero mucho y está toda bella, hay unos puntos que no me gustan y se los voy a comentar. Porque si amigos, no todo puede ser miel sobre hojuelas. ¿Qué les parece si iniciamos este video para mostrarles los puntos que no me gustan de la RC200? Hoy las tomas épicas que van a ver en el video fueron tomadas por Tilvia que me está acompañando el día de hoy. Camarógrafa profesional oficial del canal. El primer punto negativo de la RC200 amigos es el asiento trasero, el colín. Porque quiero que vean lo duro que está. Muchos de ustedes me han preguntado que si esta motocicleta es monoplaza, pero no, en realidad está camuflajeado el asiento trasero. Lo que quieran subir aquí atrás, su trasero va a sufrir porque es muy duro. Cuando se sube Silvia aquí, pues va sufriendo todo el tiempo. Pero para eso amigos, ya les encontré una solución. Para arriba, mi amor. Ya encontramos la solución. Exactamente. El asiento ultra suavecito. Que se puede poner, se pega fácilmente o se lo quitan así de sencillo. Entonces, creo que es una muy buena solución para el asiento trasero super duro de la RC200. Si ustedes quieren un asiento suavecito, pues bueno. En la descripción les voy a dejar el link para que puedan conseguirlos. El siguiente punto que no me gusta de la RC200 y creo que es de lo que menos me gusta de esta motocicleta es la velocidad limitada. Ahí sí se la mamó KTM porque la puso a 135 kilómetros por hora. Cuando tú llegas a esa velocidad en la RC, automáticamente el motor se detiene y entonces las revoluciones las para, te baja la velocidad y entonces ya puedes seguir andando. Pero la limitación hace que se quede demasiado corta. Y bueno, en la agencia me dijeron que no se lo podían quitar. Y en Taller Nitro tampoco se lo pueden quitar, solo de modelos 2017. Esta ya es 2018. Entonces, si estás pensando en comprar una RC200 y que llegue a más de 135 kilómetros por hora, temo decepcionarte amigo. Eso no va a pasar. Otro de los puntos que no me gusta de la RC amigos y bueno, creo que esto ya es como un gusto muy personal. Pues es el color naranjita que caracteriza a las KTM. La verdad es que la combinación del naranjita con el blanco y el negro, en lo personal no me gusta. Hay mucha banda que dice que sí le gusta. Vi, ¿por qué le cambiaste el color naranja a tu motocicleta? No mames, la cagaste. Bueno, a mí no me gusta amigos. Y entonces por eso, en este momento trae el fluorescente con el camo gris. Ya saben que también me gusta personalizar las motocicletas. Cuando saqué la motocicleta de la agencia, le puse el camo rojo, los rines negros y el chasis negro. Porque la verdad es que no me gusta el naranjita. Pero bueno, eso es uno de los puntos negativos. Es de un gusto muy personal. Otra de las cosas que no me gusta de la RC200 es que es súper, súper asediada por la rata. Es muy cotizada por la rata. De hecho, KTM encabeza la lista de las motocicletas más robadas aquí en la Ciudad de México. Entonces eso es algo que de repente sí me pone como incómodo cuando saco la motocicleta en horarios y en lugares que no están tan chidos. Por eso les recomiendo, amigos, que le pongan el GPS. Ya saben, Instinto Bike es la mejor opción. Que tengan asegurada su motocicleta siempre con la cobertura amplia. Y todas las protecciones que le puedan poner a su motocicleta, ya sea cuando estén andando o cuando esté parado. Entonces, otro de los puntos que no me gusta de la KTM RC es que la rata la quiere mucho. Durante los dos años de experiencia que tengo manejando esta motocicleta, puedo decirles que es un muy buen motor. Tiene buen consumo, buena potencia, buena respuesta. Sin embargo, amigos, no todo puede ser bueno, ¿verdad? Y la verdad es que el motor de las KTM, a pesar de que es muy bueno, es muy delicado. Como recordarán, una de las válvulas se dobló de la nada. Y estaba así andando normalmente, haciendo mis cosas. En la ciudad, me paré en un semáforo y de repente hizo pac, 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 y se apagó la motocicleta. Ya después en Taller Nitro descubrimos que se había doblado la válvula y que se había roto uno de los resortes. Afortunadamente, como Javi es la mera de los motores de KTM, pues pudo solucionarlo rápidamente y, pues bueno, la motocicleta ya anda súper bien. Tratamos de buscar cuál fue la falla, pero, pues bueno, traía bien el anticongelante, el aceite estaba bueno, no estaba forzando el motor en ese momento. Redujimos que fue por fatiga del material. Cuando compres tu KTM, debes saber que debes tratarla como a una princesa. Como pueden darse cuenta, ahorita traigo unas Michelin, unas Pilot Street 110-70-17 y atrás tengo unas 150-60-17. Sin embargo, la RC200 originalmente sale con unas MRF, igual en la misma medida, 110 y 150 en la parte trasera. Desempeño no me gustó y se las cambié inmediatamente por estas que ya he probado y que me gustan mucho. Entonces, para que lo consideres, si tú estás por comprar una motocicleta, una RC200, que cheques las llantas, si te gustan, pues se las dejas. Y si no, pues te recomiendo estas Michelin Pilot Street. Los que siguen el Instagram recordarán las historias que les compartí cuando salí del gimnasio y de repente el espejo estaba roto. De aquí, ¡pac! Alguien me hizo la maldad y se partió el espejo. Fui a la agencia a cotizar el espejo y estaba en $3,500 pesos, lo cual se me hizo bastante caro. Afortunadamente, con Angry Lobito, pude soldar la pieza y ahorré una buena lanita. Otra cosa que debes considerar de KTM es que las refacciones son caras, amigos. Mantener una de estas motocicletas en cuanto a piezas que te caigas, que tengas que cambiar alguna tapa, un espejo, palancas, puños, etcétera, etcétera, etcétera. Pues debes saber que te va a salir bastante caro y podrías tardar hasta 3 o 4 meses que lleguen algunas piezas. Otro de los puntos que no me gusta de la RS200 es su capacidad de carga. Y se entiende porque es una motocicleta deportiva. Entonces, pues no le puedes poner un rack aquí atrás, ni ponerle una caja, ni algún accesorio aquí adelante. Y entonces, ¿por qué tiene estas alforjas y esta mochilita aquí adelante? Se preguntarán, amigos. Bueno, porque le hicimos esas adaptaciones con unas alforjas shot que yo las tuve que estar buscando y comparando con otras alforjas. Y estas fueron las que me gustaron, que quedaron más con el diseño y que se pudieron poner en la parte trasera sin que pudiera afectar en el funcionamiento de la motocicleta. Y en la parte de adelante le puse esta mochila que es quitapón. Es muy fácil. La base se la tuvimos que adaptar. Aquí se pueden ver unos cortes para poner la base. Y bueno, esta ya nada más se pone y se quita. Ya quedó bastante práctica, pero originalmente la moto no tiene nada de capacidad de carga. Entonces, si estás buscando eso en tu motocicleta, la RC200 no es una opción para ti. ¡No manches! ¡Está haciendo mucho frío! Y el último punto negativo que quiero comentarles sobre esta RC200 es que precisamente al ser un motor 200, no puedes circular por carriles centrales. Pero bueno, eso es solo si vives en la Ciudad de México. Si tú eres de cualquier otro lado y que no tienes ese tipo de restricciones, no tienes por qué preocuparte. Pues bueno amigos, ya regresamos a casa después de ir a darle una vuelta a la RC para contarles los puntos que no me gustaron de esta motocicleta durante dos años. Entonces, ¿a ti cuáles son los puntos que no te gustaron de la RC? Siento que las únicas... Siento que lo único que no me gusta de la RC siendo copilota es el asiento. Está un poquito duro, la verdad sí se sufre. Con media hora o diez minutos ya estoy así de ya, mis pompis, mis pompis. Pero lo bueno que con el asiento, con ese chulado de asiento ya es una maravilla. De hecho, nos fuimos hasta Guatemala usando uno de estos y en la gloria, ¿eh? Pompitas consentidas. Pues ahí lo tienen amigos para consentir las pompitas de sus novias. Un asiento suavecito de soft care. En la descripción les dejo el link para que puedan ir a verlos. Y bueno, si les gustó este video no olviden dejar su like, suscribirse al canal si es la primera vez que lo visitan. Activen las notificaciones picándole a la campanita. Por mi parte es todo, por la parte de Silvia también. Como siempre nos vemos en el camino y recuerden siempre rodar seguros. ¡Hasta el próximo video!